Mi nombre es Joan Ponte Soy ambientólogo y me dedico al derecho ambiental. De hecho, soy consultor jurídico ambiental en Insta, una empresa cooperativa que justamente generamos al finalizar el máster en Derecho Ambiental de la URB. En mi caso, como os decía, yo estudié Ciencias Ambientales. En el momento que estudié la carrera, la verdad es que no pensaba que terminaría dedicándome al Derecho, pero poco a poco fui viendo como justamente los instrumentos jurídicos ambientales y en definitiva el Derecho Ambiental era una vía muy buena, muy eficaz para aquello que yo estaba naciendo tanto en los estudios de Ciencias Ambientales como después a lo largo de muchísimos años, que era justamente la defensa del medio ambiente. Y así fue como terminé justamente cursando el máster de Derecho Ambiental de la URB. Un máster que con la diversidad de alumnos que había y también con la diversidad de perfiles del mismo equipo docente hizo que justamente se integraran todos estos conocimientos, conocimientos propiamente de las ciencias ambientales, de las ciencias biológicas y aquellos conocimientos estrictamente del Derecho. Y así fue como ambientólogos reconvertidos de alguna manera al Derecho, pues cursamos con absoluta facilidad este máster en Derecho Ambiental de la URB. Así que vengáis del Derecho, vengáis de las ciencias ambientales o de cualquier otro campo, os recomiendo sin duda alguna cursar el Máster de Derecho Ambiental de la URB. Adelante y mucha suerte. Adelante y mucha suerte.